Esto es, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país, y en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Iván Duque denunció en Estados Unidos los vínculos entre la dictadura de Nicolás Maduro y Esbolla. En el marco de su gira por Estados Unidos, Iván Duque denunció este lunes el apoyo que da el régimen de Nicolás Maduro al grupo terrorista libanés Esbolla en Venezuela. en un discurso pronunciado en Washington. En su intervención durante la reunión, una cita anual que reúne a políticos demócratas y republicanos, el presidente colombiano denunció las trazas antisemitas de la dictadura chavista en Venezuela. Ellos le han abierto la puerta a Esbolla para que los apoyen en los crímenes que cometen contra su propio pueblo, señaló el jefe de estado en relación a la milicia chiita libanesa, considerada por Estados Unidos como el brazo terrorista del régimen de Irán. Colombia forma parte del grupo de más de 50 países que no reconocen el gobierno de Maduro por las irregularidades denunciadas en las elecciones de 2018 y que considera como presidente interino a Juan Guaido. Duque destacó que su país se alineó en enero con la posición de Estados Unidos con respecto a Esbolla, designándolo como organización terrorista. Vamos a trabajar con nuestros aliados para luchar con cada una de las organizaciones terroristas del mundo, dijo el presidente colombiano. Organizaciones como Esbolla tienen que ser destruidas, agregó. Luego de su intervención en la reunión de AIPAC, Duque fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario norteamericano defendió la fumigación de cultivos ilícitos como herramienta para llevar a cabo la lucha antidrogas en Colombia. Luego de su intervención en la reunión de AIPAC, Duque fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario norteamericano defendió la fumigación de cultivos ilícitos como herramienta para llevar a cabo la lucha antidrogas en Colombia. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!